Hola, Pame. Hola. Está el Nacho. Depende. Hoy tenemos tocada. No puede ir. ¿Por qué? Tenemos el cumpleaños del cuñado del primo de mi madrina. Pero... No puede ir. Nuestro pana. Nuestro pana. Ya no existe. Sí. El hombre madrina es el apocalipsis predicho. Y no habrá salvación para la humanidad. Y ahora vamos con una cúpula. ¿Qué hacen aquí? Ya les dije que el Nacho no puede ir. ¿Dónde está nuestro pana? Tú nos quitaste a nuestro pana. Devuélvenos al pana. ¡Rabapanas! Ya déjenles, oigan. Los manes se han de querer. Tú. Cállate, poco hombre. Déjenla. Sí. He cambiado. Pero he cambiado por ella. La que me impulsa a ser una mejor persona. A cambiar mis defectos por virtudes. A ver las cosas de diferente manera como nadie nunca me las ha enseñado. Si cambié y soy mandarina, es porque la amo. Habla serio. Perdón, es que ya no eres del mismo que conocí. ¡Chiii!